Pasión Norteña Tú me pides que te olvide, pero olvidarte es imposible Me sorprendí que ahora te irás, que me dejas para siempre Si tú juraste amarme, explícame por qué te marchas Si me enseñaste a quererte, enséñame pues olvidarte ¿Qué será de mí cuando tú ya te hayas ido? ¿Qué será de mí si tu amor estoy perdida? ¿Qué será de mí cuando tú ya te hayas ido? ¿Qué será de mí si tu amor estoy perdida? Tú me pides que te olvide, pero olvidarte es imposible Me sorprendí que ahora te irás, que me dejas para siempre Si tú juraste amarme, explícame por qué te marchas Si me enseñaste a quererte, enséñame pues olvidarte ¿Qué será de mí cuando tú ya te hayas ido? ¿Qué será de mí si tu amor estoy perdida? ¿Qué será de mí cuando tú ya te hayas ido? ¿Qué será de mí si tu amor estoy perdida? ¿Qué será de mí cuando tú ya te hayas ido? ¿Qué será de mí si tu amor estoy perdida? ¿Qué será de mí cuando tú ya te hayas ido? ¿Qué será de mí si tu amor estoy perdida? ¿Qué será de mí si tu amor estoy perdida? ¿Qué será de mí si tu amor estoy perdida?